hola amigas y amigos espero que estén muy pero muy bien y siguiendo con mi diseño de plc quiero aclarar un par de cositas primero que yo llame plc no significa que sea un plc que esté homologado que sea programable que sea un controlador y que use lógica es otra cosa técnicamente lo que quiero lograr o lo que quise lograr fue hacer un dispositivo lo suficientemente flexible como para que sea compatible con despliegues comerciales y también utilizar dispositivos que conseguimos comúnmente en las tiendas de arduino para integrar soluciones pequeñas no necesariamente tienen que tener gran magnitud pero esto es muy útil cuando tú intentas practicar piense que yo en la mayoría de mis vídeos trató de impartir clases también de plc que sería agregar más armas al arsenal completo que te puede proporcionar un estudio a profundidad del arduino pero son cosas filosóficas vamos a hablar técnicamente del overview de nuestro equipo voy a sacarle la corriente para que no nos desnombren estas luces simplemente utilizo un arduino nano una fuente step down reguladora tengo un ads 1,115 o sea 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 1,115 o de 2 amperios y un diodo para evitar la corriente o la polarización inversa. Tengo un módulo de comunicación RS485 para que sirve en los siguientes vídeos y un switch porque yo no puedo tener una comunicación serial con esta impedancia o sea este circuito va a tener una impedancia y cuando yo estoy bajando el programa a mi Arduino pasa que la impedancia de este circuito o las características de este circuito se acoplan a las entradas y salidas de comunicación serial del Arduino entonces me va a causar un error cuando estoy bajando el programa. Es lo único que tiene esta tarjeta. ¿Qué más tiene? Tiene un puerto acá que eventualmente lo voy a armar que es para las salidas digitales o de Relay y tengo mi conexión de comunicación serial normal en un puerto aparte en un serial software serial y tengo la comunicación OneWire para que veamos toda la comunicación de los dispositivos que sean de ese tipo de protocolo. Aparte de eso tengo por acá atrás disculpen los menesterosos pero no conseguí en estas épocas la resistencia tipo single line se tuve que improvisar y le puse un aislante ahí que sería un termocontraíble y esto tiene un reloj tiempo real. También en un punto tiene mí. Creo que es uno de estos. Mi salida y cuadrado C para colocarle una pantalla. Por lo pronto, este es el overview del hardware. Fíjense que lo traté de poner lo más simple posible. La tarjeta es de dos capas y fue un poco difícil soldarla porque la mandé a hacer de manera artesanal, siempre es muy recomendable que la haga artesanal antes de mandarla a hacer en China porque hay una sola vía. De todas maneras vamos a ver en el próximo video las cosas que es capaz de hacer. Si te gustó el contenido por favor dale like y suscríbete, eso me ayudaría mucho. Sin nada más que agregar, hasta la próxima.